Ya, ahora, este es un video corto en el que voy a hacer hincapié otra vez a que deben subir su código. HitStatus, hitStatus, ven que todos esos son cosas nuevas, entonces voy a grabar por si acaso, voy a grabar aquí en los scripts otra vez. Para que graben todos los scripts a la vez es Ctrl-Shift-S. Busquen en su teclado Ctrl-Shift-S y presionan los tres a la vez. Ahora, para añadir todo esto, gitAdd. Ahí se va a añadir y va a demorar un rato, pero ya está. GitCommitM. Y aquí pues voy a hacer todo lo que he añadido últimamente, que es el SoundManager, CheckPointManager. Y lo último que hice fue CheckPointPix. Ya, y ahora gitPushOriginMaster. Ahí está subiendo y ya está. Ya está hecho. Vamos a ir, vamos a ir a GitHub. Y vamos a ir a... No me acuerdo si era este, pero por si acaso... Es este aquí. Hace 39 segundos se acaba de subir SoundManager, CheckPointManager y CheckPointFix. Correcto. Entonces, ahí lo tienen. Por favor, no se olviden de estar subiendo sus respectivos commits por cada clase. Listo chicos, cuídense. Hasta luego.